Hola amiguitos, vamos a disfrazar a nuestros amigos de la patrulla canina A Chase le vamos a poner un sombrero de pirata Pero para ser un buen pirata necesitamos un barco Y nuestra mano mágica nos dibuja este barco fenomenal Uy, que estamos oyendo las gaviotas Parece que están un poco enfadadas Y este barco tiene que ir por el mar Aquí tenemos unas olas de un mar embravecido Pero nuestro capitán Chase... ¿Qué está pasando? El cielo está oscuro Mano, dibújame unas nubes Muy bien, otra más Uy, encima del sombrero de Chase Pobre loro, no lo vemos Y ahora empieza a llover ¡Qué goterones más grandes! Mirad el lorito Se está escondiendo del agua para no mojarse No me gustan estas nubes ¡Nubes! Ya podéis marcharos Muy bien Venga nube, vete Así tú también ¡Rápido, rápido, rápido! Venga y tú también Como ya ha llovido, las nubes se han deshecho y se han ido Y el cielo vuelve a estar azuro y reluciente Adiós Chase Me gusta mucho tu traje de capitán de barco Hola, Skye ¿De qué vas a disfrazarte tú? Mmm... ¡De bruja! En un lugar muy tenebroso Y Skye tiene una varita mágica Y vamos a ponerle estas bonitas gafas Venga, Skye, ayúdanos con tu varita Una casa tenebrosa y muy oscura Da mucho miedo Y un árbol todo seco, muy tenebroso Ahora viene... Mirad, mirad, chicos, este murciélago ¿No te da miedo, Skye, el murciélago? Una calabaza ¡Me encanta tu disfraz, Skye! ¡Hola, Rocky! ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? A ver, a ver... Como nos vas a sorprender Te pones unas gafas para ir al fondo del mar ¡Uy, qué olas más grandes! ¡Mirad, un pececito! ¡Otro pececito! ¿Y qué más tenemos en el fondo del mar? ¡Caballitos de mar! ¡Claro que sí! Y ahora va a aparecer... Nuestra mano mágica Nos ha traído una bonita tortuga Y por último Podemos poner... ¡Un pulpo! ¡Un pulpo mágico! ¿Qué hace? ¡Hola, Pulpito! ¿Dónde vas? ¿No nos dices nada? ¡Ay, Rocky! ¡Qué mar más chulo! Es súper bonito estar buceando por debajo del agua Y ahora podíamos... Mano, ¿por qué no nos traes una estrella de mar? ¡Muy bien! Rocky, nos ha encantado tu disfraz ¡Adiós! ¡Hola, Ravel! ¿De qué vas a disfrazarte? A ver si lo descubrimos... A ver, a ver... Mano mágica... ¡Uy! Nuestra mano mágica le ha dibujado un bigote ¿De qué se podrá disfrazar Ravel con un bigote? Y ahora le ha puesto un sombrero Parece que es un estudiante Pues le vamos a poner un suelo ¡Ah, no! Vamos a ponerle unas gafas Ponte las derechas, que se te han puesto torcidas Bueno, Ravel ¡Estás en un colegio, Ravel! Mira, ves la pizarra Y los profesores en los colegios tienen maletines Pero, Ravel, que es una telaraña Sí, sí, y también una araña Vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Vamos a llamar a la mano mágica Y le vamos a pedir que lo limpie con la escoba Muy bien, con esta escoba mágica Nos ha encantado tu disfraz, Ravel ¡El timbre del colegio! Hola, Zuma ¿De qué vas a disfrazarte tú? A ver si nos sorprendes ¡Ah! ¡Estás en el espacio sideral! ¡Ah! Mira, Zuma ¡Que se te va! ¡Mira, Zuma! ¡Que el casco se te va! ¡Es que no hay gravedad, Zuma! ¡Que se te va! ¡Que se te va a dar 5-6-1! ¡Que se te va a dar 5-6-1! Así Mejor, mejor Si ponemos un planeta debajo No subirás hacia arriba En un planeta Vamos a dibujar otro planeta Gracias, mano Gracias, mano ¡Ay, mirad! ¡Un cohete! Adiós, adiós Y Zuma ¿Dónde está tu nave? Mira Viene una nave por allí Parece que llega al planeta de Zuma ¿Y a quién puede traer? No sé También puede traer Un extraterrestre ¡Transfiriendo datos! ¡Transfiriendo datos! ¡Ese robot más divertido! ¿Qué está diciendo? Y ahí viene un extraterrestre Ahí viene un extraterrestre Parece un pulpo Y en capítulos anteriores ¡Patrulla canina! ¡Qué bien he dormido hoy! ¡Qué buen día hace hoy! ¡Chase! ¡Chase! ¡Va, va! ¡Levanta, chicos! ¡Que esto te irá a la playa! ¡Chase, Chase! ¡Levántate! ¡Chase! ¡Sky, chicos! ¡Venga, arriba! ¡Que ya ha salido el sol! ¡No seáis vagos! Pero, Chase ¡Chase! ¡Levántate ya! ¡Que estamos todo el mundo esperándote! Es que, de verdad, ¿eh? Siempre tienes que ser el último en todo Pero en todo Bueno, tú sabrás Yo ahora iré a hablar con Ryder Un poquito más, por favor Buenos días, Skye ¿Cómo has dormido? Buenos días, Ryder He dormido genial ¿Y Chase? ¿Dónde está? Pues todavía no se ha levantado Y mira que le he insistido Diciendo que Todo el mundo le estamos esperando Que teníamos que ir a la playa ¿Cómo? ¿Qu� no se ha levantado? ¿Por qué hallo? ¿Qué hallo?